Hola, hola, ya llegamos al día 8 y para hoy tenemos la ley del apego, que es la última del listado de las leyes de vida. Esta ley nos indica que hay que obrar en desapego para poder crecer, para poder evolucionar, para poder continuar, porque no debemos estar apegados a situaciones, situaciones del pasado, situaciones que no han pasado, a bienes materiales o a personas o relaciones. Entonces, en la medida en que soltemos, dejamos fluir y llegan cosas nuevas, esto tiene mucho que ver con ley de sacrificio y ley del vacío. La ley del apego básicamente te indica que sueltes, que sueltes, que dejes que el universo haga su trabajo para que las cosas fluyan. Tú no les vas a decir los cómos a un experto, tú no contratas a un experto y decirle cómo tiene que hacer las cosas, entonces al universo no les des, no le estés dando los cómos. Obra en desapego, suelta, deja fluir, porque en la medida en que tú sueltes vas a ser más libre. Nos vemos mañana y mañana empezamos con las leyes de creación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!